Música Hola, muy buenas mis queridos maníacos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, en este caso relacionado con la instalación del MMORPG Monster Hunter Online. En este vídeo veremos cómo instalar el Monster Hunter Online y su parche en HD, cómo hacernos una cuenta QQ generando un DNI chino, cómo instalar el parche en inglés y cómo mejorar la calidad visual con el software R6. Vayamos directamente al grano. Para cada paso os dejo un link en la descripción que os llevarán directamente a la página o tendréis un archivo para descargar. Lo primero que tendremos que hacer es crearnos una cuenta QQ. Tendremos que elegir una ID, una contraseña y poner nuestro número de teléfono con el respectivo prefijo de nuestro país. Si no, no podremos generar una cuenta QQ. Cuando rellenéis la información tenéis primero que dar al botón Send y os darán un código para introducir y así crear vuestra cuenta. Muy atentos en la página que se nos carga a continuación. El código que os aparece será vuestra futura ID para entrar en el juego, así que guardarla. Una vez creada nuestra cuenta, la tendremos que autentificar. Seguir los pasos que veis en el vídeo y poner aquí vuestra ID y vuestro PASS. Una vez dentro, lo que tenéis que hacer es poner un nombre, un DNI chino y una localización. Yo el nombre me lo invento. Y en esta otra página, genero un DNI chino. Lo único que tendréis que hacer para generarlo es poner una fecha de nacimiento y darle al botón Generar. Os darán tanto un número de DNI como una localidad. Fijaros que sean las mismas letras chinas de la localidad y ya está. Una vez hecho esto, pasaremos a descargar tanto el juego como su parche de mejora HD. Os descargaréis dos ejecutables, los cuales sirven para descargar el contenido. Una vez descargado, empezaremos con la instalación del juego primero. Seguir mis pasos y desclicar las mismas casillas que desclico en el vídeo. Y así, os ahorraréis instalar cualquier software adicional chino. Una vez finalizado, antes de cerrar, recordad de quitar esta también, ya que es otro software chino que no necesitaremos. Una vez finalizado, se ejecutará el juego automáticamente. Os recomiendo bajar el resto de actualizaciones, que apenas serán unos 200 MB, antes de continuar instalando el parche HD. Una vez finalicemos con las actualizaciones, instalaremos el parche HD en la misma carpeta de la instalación del juego. Lo mismo que la instalación del juego. Desclicar todas las casillas que veis en el vídeo. Ya solo nos falta saber cómo aplicar el parche que nos traducirá el juego al inglés. Como he dicho en mi anterior vídeo, este parche no traduce el juego al 100%, pero este juego siempre ha sido muy intuitivo, y lo más importante está traducido. También recordar que todas las semanas, al haber mantenimiento, siempre que implementen cualquier cosa y haya que actualizar el juego, tendremos que esperar desde unas horas a un día a que el equipo de la traducción saque un nuevo parche. Descargar el parche es sencillo. Para ello, tendremos que aceptar una invitación a un servidor de Discord, en el cual tendremos un apartado desde donde podremos descargar el parche en inglés y sus futuras actualizaciones. Una vez descarguemos el parche, lo tendremos que ejecutar como administrador antes de ejecutar el juego. El parche reconocerá automáticamente la ruta de nuestro juego. De no ser así, tendréis que localizar manualmente la ubicación de vuestra carpeta Monster Hunter Online. Después, iniciaremos el parche, y tras esperar un breve instante, tendremos nuestro juego traducido. También, algo que recomiendo, es cambiar brevemente la configuración regional a chino simplificado, ya que al no tenerlo así, cuando entréis al launcher, no os aparecerán los nombres de los servidores. Por lo que os recomiendo, cambiar vuestra configuración regional por un momento, entrar al launcher y sacar un screenshot para tener guardados los nombres de los servidores, y así poner otra vez la configuración regional como estaba y tener guardados los nombres de los servidores. Ya que si dejamos nuestra configuración regional en chino simplificado, lo más seguro es que otras aplicaciones de nuestro ordenador no funcionen o tengan errores. También decir que en la página Reddit hay una comunidad bastante grande de este juego, y casi todos hablan inglés, y están dispuestos a reclutar nuevos miembros. Solo tenéis que elegir el clan que más os guste, y mirar bien el nombre del servidor en el que están ubicados, porque muchos no ponen el nombre del servidor, y ponen su número, pero este ha ido cambiando con el tiempo. Actualmente, muchos servidores no están situados donde dice la gente en los comentarios, por eso es bueno saber sus respectivos nombres en chino, y asegurarnos de crear el personaje en el servidor correcto. Para finalizar el vídeo, quería aconsejar, para aquellos que quieran darle un toque visual distinto o mejorado al juego, un software llamado Resade, el cual nos permitirá jugar con los colores, luminosidad, nitidez, y en general, con muchos factores los cuales mejorarán nuestro juego visualmente. Eso sí, no recomiendo usar los filtros anti-aliasing que trae este Resade, como el SMA o el FXAA. Para eso, mejor activar los anti-aliasing del juego, y si queréis más, mejorarlos con los anti-aliasing que nuestra tarjeta gráfica NVIDIA o AMD traen en sus respectivos paneles CUDA. Pero para todo lo demás, este software es idóneo, tanto para la gente que aunque no tenga un ordenador potente, quiera darle un toque de aire fresco sin pérdida de frame, o para la gente que quiere darle mayor calidad de imagen con un consumo mayor de rendimiento. Una vez en la página, descargaremos el software y lo ejecutaremos como administrador. Seleccionaremos el lugar donde tiene que ir la carpeta. Si no seleccionamos el archivo EXE, Monster Hunter Online Client, que está dentro de la carpeta BIN32, el programa no funcionará, así que aseguraros de elegir el ejecutable correcto. A continuación, tendremos que elegir el DirectX que usaremos en el juego. En este caso, el Monster Hunter Online usa tanto el DirectX 9 como el DirectX 11, por lo que seleccionaremos el mismo DirectX que seleccionemos en el panel de nuestro juego. Si no, tampoco os funcionará bien el software. Cuando nos pregunten si queremos descargar los efectos comunes del programa, le diremos que sí. Y seleccionaremos todas las casillas antes de continuar. También os dejo un archivo para los que no quieran andar modificando. Este archivo es el que yo he modificado y uso, el cual también podéis modificar más a vuestro gusto, quitando y poniendo otros efectos o modificando los que ya están activos. Para que el programa pueda leer este archivo, deberéis ubicarlo dentro de la carpeta BIN32. Una vez dentro, yo ya lo tengo modificado con mi archivo, pero a vosotros, al ser la primera vez que accedéis a él, os aparecerá un breve tutorial. Una vez quitéis el tutorial, ya podéis cargar desde esta pestaña el archivo Monster Hunter Online, o darle a este otro botón para crear un nuevo archivo, y así guardar todas las modificaciones que hagáis a continuación. En esta sección Home, tenemos dos ventanas. La de arriba, que es para activar o desactivar los efectos, y la de abajo, que es para modificar los parámetros de dichos efectos. Os pongo un ejemplo con el efecto HDR. De primeras, a su derecha podemos asignar un botón para activar o desactivar dicho efecto, y así ver la diferencia y comparar si queda mejor con él o sin él. Os recomiendo, después de terminar de modificar todos los efectos que queráis, que quitéis las teclas asignadas o asignéis teclas que no vayáis a usar mientras estéis jugando, y así no desactivaréis efectos por error. Bueno, una vez tengamos el efecto que queremos activo, en este caso, como he dicho, el efecto HDR, buscaremos en la ventana de abajo sus parámetros y los modificaremos a nuestro gusto. De igual manera, podremos ir modificando cualquier efecto que deseemos, y se nos guardará automáticamente en el archivo que hemos creado o en el que os he pasado. También, en la pestaña de configuración, podéis asignar la tecla de activar o desactivar todos los efectos a la vez, o la tecla para abrir o cerrar la ventana del menú. También, algo útil es el contador de frame que tiene el programa, para ver así, qué efectos son los que consumen mucho recurso y cuáles son los que no. Añadir una tontería que a mí me ha pasado al intentar abrir el menú del programa, y es que si juegas con mando y abres el menú del Resave antes de sacar el puntero del ratón en el juego, cuando se abre el menú del Resave no podremos mover el puntero. Así que sacar el puntero del juego primero y luego abrir el menú del Resave para que funcione correctamente. Como siempre, espero que este tutorial os haya servido de algo y que podéis disfrutar de este gran juego. Sin nada más que añadir, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!